¿Sabían que hay flores con sabor a pepino, pimienta o piña y que además se comen? En la localidad malagueña de Algarrobo se cultivan de manera ecológica más de 150 especies. Mira, aquí por ejemplo tenemos la flor de salvia piña, una flor que es de la familia de las salvias y tiene sabor de piña sutilmente y es una flor expresivamente y perfecta para postres. Los sabores de estas flores y su aspecto complementan perfectamente los platos de los restaurantes más selectos porque ellos son sus principales destinatarios. En España tenemos unos 200 clientes fijos que reciben, la mayoría recibe semanalmente su pedido y en Francia solamente con un mayorista en París estamos tocando unos 60 clientes más. En Portugal tenemos algunos clientes y en Austria un cliente bastante destacado. En total cuento con unos 80% de los mejores cocineros de España como clientes míos. El restaurante Oliva de Nerja es uno de los receptores de estas flores ecológicas que del campo llegan al plato como ingredientes que dan sabor a las creaciones más originales. Son pequeñas explosiones de sabor en distintos puntos del plato sin contaminar el resto del plato. Entonces podemos poner, de pronto estás comiendo un plato y de pronto te viene una punzadita de orégano, de pronto te viene una punzadita de borraja, de pronto te viene una punzadita de tomillo sin que estén todas mezcladas en un punto sino que en cada puntito te van llegando esos sabores. En esta hectárea de terreno es donde se producen las diferentes especies para el mercado nacional e internacional. Para nosotros la flor comestible no es solamente un toque bonito al plato pero en vez de esto la flor tiene que aportar algo más y este algo más es un sabor distinto, un sabor especial porque así la flor puede formar parte integral de la receta o de la obra de arte en el plato. Sabores que llevarse a la boca directamente desde la tierra o acompañados en la mesa de un restaurante. ¡Suscríbete al canal!